Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal y en este video nos encontramos aquí en el juego de Banana Yats con un nuevo código que acaba de salir ahora hace unos minutos atrás salió, así que bueno, lo traigo al canal lo antes posible así ustedes lo van a canjear, el juego estará en la descripción, así pueden entrar y pueden canjearlo de inmediato, así no se lo pierden así que bueno, antes de comenzar, dejen su like si les gusta este video y suscríbanse para más, activando la campanita de notificaciones así no se pierden ninguno de mis videos, y ahora sí, vamos a canjear este código acá en el juego bueno, por lo visto nos van a dar unas balizas gratis, así que bueno, vamos a canjearlo para esto vamos a la parte de códigos, acá donde está la estrellita, acá apretamos y acá donde dice introduzca el código vamos a poner el siguiente, bueno, vamos a poner todo en mayúscula la palabra pink este vendría siendo el código que nos va a dar unas balizas, así que ahora lo vamos a canjear y como pueden ver acá está la nueva baliza que hemos ganado, que es una baliza que no sé cómo se llaman no alcancé a leer porque les saqué captura, acá está pink de chocolate, algo así se llama y son nuevas balizas, así que como pueden ver, así quedan en el avatar dentro del juego la verdad que está bastante bien, así que díganme sus opiniones en los comentarios bueno gente, aparte me olvidé de mencionarles lo que viene siendo la nueva actualización que ha salido que dice Banana Nights ha sido actualizado la versión 1.3.8, bueno usa el código para obtener las balizas que ya lo hemos canjeado y aparte dice que han salido nuevas máscaras de San Valentín y plátano de barra de chocolate y nuevo paquete de balizas ok, bueno han salido nuevas cosas para poder comprar dentro del juego, lo pueden ver esto en la parte de donde dice pieles acá pueden ver lo que vienen siendo las balizas, acá como pueden ver hay estas balizas de chocolates y cosas así de San Valentín y aparte también hay nuevas skins como mencioné anteriormente y balizas también así que bueno, ahí lo pueden ver ustedes mismos dentro del juego así que bueno gente, hasta ahí ha sido la actualización así que bueno gente, ese ha sido el código, el nuevo código que acaba de salir con estas balizas gratis así que bueno, espero que te haya gustado un montón este video bueno, regalame tu like y comenta que te pareció estas balizas si te gustan y bueno, y eso, deja un comentario de lo que quieras que yo lo estaré leyendo y ahora sí, gracias por ver este videito y nos vemos en un siguiente video de algún código nuevo ítem o promocode acá en mi canal y ahora sí, nos vemos, chau 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 chau